La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Recibimos a Rosauro Mesa, secretario de acción electoral del Partido Revolucionario Institucional en Durango, y le vamos a pedir su opinión sobre el proceso para elegir al dirigente estatal del partido en esa entidad y como visor el panorama electoral para dos mil dieciocho. Le agradecemos mucho a Rosauro que esté con nosotros en contextos. Juan Ceballos, Diana Torres, una servidora, Marcela Pámanes, los saludamos. De podernos expresar en este medio de comunicación, y darle a conocer a la ciudadanía el proceso interno que vive el Partido Revolucionario Institucional en la entidad de Durango, en el sentido de renovar su dirigencia estatal. A partir de hace prácticamente un año estaba a punto de vencerse la 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 dirigencia que encabezó en un principio el diputado Miel García, posteriormente Manuel Herrera, y que había concluido prácticamente el el diputado Ricardo Pacheco, se nombró de manera interina a la a la a la compañera licenciada Anabel Fernández, y bueno, pues ya el Comité Ejecutivo Nacional ha emitido a partir del día siete de del presente mes, es decir, el día de anterior, la convocatoria que normará el proceso interno para la renovación de la dirigencia estatal del partido en el estado de Durango. Es una convocatoria que como característica tiene la apertura de permitir que quienes aspiren al cargo de 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 presidente del partido puedan en un momento dado tener la posibilidad de obtener su registro, y en ese sentido, bueno, pues, haremos de esperar, conforme marcan los tiempos de esta de esta propia convocatoria, el que el día de hoy se puedan publicar los acuerdos necesarios por parte de la Comisión Estatal de Procesos Internos que estamos ahorita en este momento sesionando, y que permitirá que el día dieciocho de agosto pueda en un momento dado solicitar su registro, quienes aspiran al cargo de presidente del 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 partido. Yo creo que es una contienda entre compañeros, es una contienda que deberá significar cordialidad, y sobre todo una una participación interna democrática, justa, pero sobre todo dentro de lo de lo que marcan los los propios estatutos del partido. Ajá, a ver, nada más que no entendí bien, eh, secretario de acción electoral, el PRI Rosauro Mesa, hasta el ocho de agosto tenían para inscribirse? Al dieciocho de agosto. Al dieciocho. Se da el registro. Muy bien. Se abrirá, es la etapa de registro de quienes aspiran en un momento dado a hacer presidente del partido. Y por supuesto ya hay quienes han manifestado que que pretenden este la presidencia del comité directivo estatal de del PRI en Durango. Eh, nos. Son son varios los los compañeros que han manifestado y que debo decirlo en honor a la verdad, eh, un servidor también ha manifestado esta posibilidad que tendrían que en ese en ese momento que a partir de si hay la decisión definitiva de participar, este es solicitar licencia a a esta responsabilidad, pero estamos valorando las posibilidades igual que los compañeros que han manifestado esta esta inquietud de participar, pero lo hemos hecho en un en un clima de camaradería, en un clima de compañerismo interno, que estamos también dispuestos a poder llegar a acuerdos, a poder llegar a consensos, y que quizá no está descartado también una candidatura de unidad. Ajá, y y aparte de usted, ¿Quiénes más pretenden? Este. Bueno. ¿Quiénes se van a manifestar? Por mencionar algunos, espero no mentira ninguno, ha manifestado este señor el propio Carlos Matú, dirigente de la TNT, Héctor de la Venezuela, este secretario de salud, el propio eh eh Arturo Yañez, el secretario de desarrollo social, eh David Payán, eh Jorge Clemente Mujica, eh Enrique Benítez, Adán Soria, eh creo que que son los que hemos este manifestado esta esta inquietud, incluyendo un servidor, y el el ingeniero Lugo, Gustavo Lugo Espinosa, expresidente del comité de directivo estatal, también que ya ya había sido comité de presidente. Entonces, son los que en un en un principio manifestamos esa inquietud, el comité ejecutivo nacional eh ha buscado y estará buscando, me imagino, en estos días, mantener contacto con todos quienes en un momento dado hemos manifestado esta y el propio diputado Óscar García Barrón también eh eh hemos manifestado esa inquietud con la finalidad de buscar hasta donde sea posible un consenso que nos pueda llevar a una candidatura de unidad. Uy, pero son son muchos los que pretenden, ¿No? Y y a ver, dígame, de todos ellos, ¿Hay algún lagunero? Ah, sí, bueno, eh, no, 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 de entre que los que han manifestado esa inquietud no hay ningún lagunero, no ha sido una situación que no no les haya permitido a alguien de la laguna manifestar, simple y sencillamente no ha habido una expresión al menos pública por parte de algún lagunero, pero la podrá ver en los siguientes días, es decir, esto no quiere decir que quienes hayamos manifestado esa esa inquietud de participar en el proceso interno sea limitativo nada más para quienes lo hayan hecho anticipadamente, podrá hasta antes del registro, bueno, durante la la jornada de registro, a a ver alguna manifestación todavía de algunos otros compañeros. ¿Y cuál va a ser el método de elección para? El método de elección es asamblea de consejeros electoral, consejeros políticos, perdón. Los consejeros políticos de este universo lo integran todos los consejeros políticos nacionales que tengan residencia en la en la entidad de Durango, en el estado de Durango, es decir, hay consejeros políticos que llegan a través de su representación como diputados federales, como senadores, quienes participaron en la integración de la planilla para ser consejeros políticos nacionales, son alrededor de veintiún compañeros, el consejo político estatal, que es un universo aproximado de cuatro cientos treinta y tres consejeros políticos estatales, y los treinta y nueve consejos políticos municipales en pleno, que esto, este universo alcanza el número de más de seis mil consejeros en el estado, es decir, son quienes militan en cada uno de los municipios, son quienes participan en las tareas de partido, y yo creo que es un universo bastante representativo de la clase priista, de los militantes priistas, los que pudieran en un momento dado elegir a la próxima dirigencia del partido. Ajá, ¿Y qué necesita el PRI Durango en estos momentos con un gobierno panista al frente del estado? ¿Cuáles son las características de de quien debe de estar al frente del partido revolucional institucional? Bueno, no es ajeno que venimos de una derrota electoral en el estado, tenemos que reorganizar el trabajo del partido, reorganizar las estructuras del partido al interior del estado, los comités municipales, los treinta y nueve comités municipales están vencidos, los órganos de gobierno interno del partido están muchos vencidos, otros por vencer, y que también tendrá que llevarse a cabo una renovación general de todas las estructuras partidistas, consejos políticos municipales, comités directivos municipales, las dirigencias municipales de muchos de los sectores y de las organizaciones, incluso la renovación de algunos sectores y organizaciones que también han concluido su periodo de encargo. Además de todo esto, bueno, una estrategia que nos permita recuperar los terrenos en los cuales no nos vimos favorecidos, y que la ciudadanía, por diversas circunstancias, dejó de tenerle confianza al partido, dejó de refrendarle a través del voto la posibilidad de ser, gobernar a un municipio, gobernar a el 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 estado, y en ese sentido tenemos que ir a reencontrarnos con la militancia, pero también tenemos que comenzar a tomar las causas sociales, que son, a final de cuentas, quienes determinan. Ya la militancia de un partido político de cualquiera, no significa la posibilidad de ganar o de perder una elección. Ajá. Significa la posibilidad de ganar o perder una elección cuando la sociedad se siente identificada con lo que está banderando un partido político, con las expresiones políticas que hace cada partido político, y con los cuadros que presenta para que sean los representantes populares. Sí. En ese sentido, creo yo que es lo que tiene que hacer la nueva dirigencia, y todos quienes nos decimos PRIistas y militantes del partido, independientemente del resultado de la de en cuanto a las personas quienes dirigen al partido, todos debemos de contribuir a generar una nueva estrategia que nos permita reposicionarnos en los espacios perdidos. Y de cara al dos mil dieciocho, ¿cómo se para el PRI Durango en el factor unidad? Yo creo que es lo que es el el principal objetivo, garantizar la unidad que nos permita salir con toda la fortaleza del partido a competir por los espacios que se estarán disputando durante el próximo durante el próximo proceso electoral. A nivel nacional, obviamente, la presidencia de la república, los candidatos a senadores, los candidatos a diputados federales, y recordemos que esta legislatura local también se renueva a pesar de que únicamente lleva dos años, porque esta esta legislatura local cumplirá únicamente dos años para poder renovarse y empatarse de la elección de los diputados locales con los diputados federales. En los quince distritos electorales tendremos que presentar los cuadros que mayormente garanticen la posibilidad de un triunfo y que realmente puedan en un momento ser factor unidad entre la militancia turista. Ajá. Y dígame una cosa, Rosabro, ¿quién está representando a Durango en la Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional? Somos varios militantes quienes estamos representando a Durango. El día de hoy, precisamente, están llevando a cabo los trabajos en las en las mesas temáticas, tanto en Sinaloa, en Campeche, en Calpillo, en cada uno de las sedes que se establecieron en la propia en la propia trabajos de las de la de la Asamblea Nacional, un servidor forma parte de la Comisión Nacional de Dictamen, que habremos de revisar lo que surge a partir de las mesas temáticas y presentaremos en su momento durante el día de entre jueves y viernes, estaremos trabajando para presentar el próximo sábado al pleno las conclusiones de cada una de las mesas en donde prácticamente se marcará el nuevo rumbo del partido, cuáles van a ser los compromisos del partido de cara a la sociedad, cuál va a ser su programa de acción política, cuáles serán sus estatutos y sus nuevas reglas internas para garantizar una convivencia armónica entre los entre los militares del partido. Bien, Rosauro, pues le agradecemos que haya estado con nosotros en contextos informándonos sobre lo que sucede con el PRI en Durango. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias siempre y como siempre a la orden. Gracias. Gracias.